Como los angreídos olímpicos de Huancayo, el día de hoy, 18 de junio, está nomástico el señor Luis Alberto Limache y Mamani, celebrando cuatro años de matrimonio junto a la señora Vanessa Mendoza, jugar y cacha de parte de sus hijos. ¡Felicidades! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que los cumplas feliz, que los cumplan feliz. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Sí! ¡Los aplausos fuertes! Y nos vestimos de gala, señoras y señores, con el prestigio de los olímpicos de Huancayo, para poder cantarle a ellos, esa linda parejita, a Luis Alberto Limache y Mamani, y la señora Vanessa Mendoza, de parte de sus hijos, Benjamín, André Limache, Andrea Belén Limache, Blanca Elía Limache, para José Armando, para sus padres, señor Luis Alberto, André Limache, Huayna, Herminia Mamani, Aguilar, de Cepuno, desde Cepita, Molino, en Puno, claro que sigue el altiplano Puno. Y aquí está, su música que repercute a ustedes, a Puno de Selima, Olímpicos de Huancayo. Siente la diferencia con tu orquesta, que tiene presencia, los olímpicos de Huancayo, a cero para triunfar. Desde la ciudad blanca de Arequipa, importación de Limache, señor Juan Carlos Limache, sergosa Sonia Mamani. Vean los aromásticos, felicidades. Y este saludo va para, señor Juan Carlos Limache, y la señora Sonia Mamani. La hermana, señor Luis Alberto Blanca, Limache, y su oposo, Luis, Papa Santiago. Goza, Virgente. A toda la familia Limache, papá, y abrazo, felicidades. ¡Y esa cintura! ¡Bien, ma! Y para los padrinos del matrimonio, para Mauro, Perca Centeno, y su esposa, Antonia Centeno. Y que vive el santo, para nuestro amigo, Luis Alberto Limache, y toda la familia Mamani. Queremos agradecer, a todos nuestros grandes amistades, Luchito Alberto, y esa es fiesta, de parte de Vanessa Mendoza, y queremos agradecer, a nuestros grandes amigos, a sus hijos, Benjamín, André, Andrea Belén, Saludos también, de parte de Blanca, Alía, José Armando, y toda la familia Limache, a bailar señores, a gozar con tu música. ¡Seguimos! Y así, para sus compadres, Eder Paco, Mamani, y su esposa, Sandra García, para sus tíos, para Don Justo Limache, Huayna, señora Victoria Perca, Don Francisco Balboa, señora Benita Limache, Eugenia Limache, desde Cepita Molino, Huamacata, ¡Vamos a Huamacata! ¡Huy! Así se goza, toda la familia Limache, estamos de fiesta, zapateadito, zapateadito, zapateadito. ¡Vamos a los mejores espectáculos, virtuales, para todas las familias del Perú, Don Francisco Balboa! ¡Vamos a los mejores espectáculos! ¡Vamos a los mejores espectáculos, ¡Vamos a los mejores espectáculos, Saludos para los suegros queridos, señor Braulio Mendoza, señora María Huaricacha, para la prima Reina Paredes Mendoza. Saludos para la prima Reina Paredes Mendoza y el saludo para el Plan de Trabajadores Punto de Encuentro en Antofagasta, Chile, en el país Mapocho. Plan de Trabajadores Punto de Encuentro, mi querido Julio Goza. Queremos también saludar a los padres, señor Luis Alberto, a nuestro amigo Andrés Limachi. Queremos también saludar a Herminia Mamani y toda la familia Aguilar, ellos son de Puno. Queremos agradecer a toda la gente de Cepita, Molino, arriba los cerreños, arriba Puno y arriba familia Limachi. A gozar, a bailar, a zapatear. Y ahora vamos a Guamacata, un bellísimo pueblo de nuestro querido Perú. Vamos a Puno, Javier Limachi. Y vamos a gozar, Luis Alberto, un soropásico. ¡Venicidades! Dale, 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 dale duro. ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! Dale duro como el zapallo, Maduro. Y a romper ese zapato. Vamos, soltero, Maduro. ¡Corre peligro! ¡Corre peligro! ¡Corre peligro! ¡Corre peligro! ¡Corre peligro! ¡Corre peligro! ¡Sigue la fiesta! ¡Eh! ¡Epa! ¡Vamos a la ciudad blanca de Laquita! ¡Importación de Limachi! Y que se sienta el cariño y el aplauso fuerte en casita Celebrando nuestro amigo Subo Nomásico Hoy 18 de junio Hoy está de fiesta y lo celebra con bombo y platillos Nuestro amigo Luchito, Alberto, Limachi y toda la familia Papani Estamos de fiesta señores A bailar, a gozar, a zapatear Hasta las últimas consecuencias ¡Y arriba! ¡Osa! ¡Así! Llegamos a Cepita Molino en Guamagraja Cintura, cintura, cintura Luis Selena, cuatro años de matrimonio Luchito, Alberto Y se posa Vanessa Mendoza ¡Ahí es! Una vueltecita ¡Sensual! Una vueltecita ¡Sensual! Y esa vueltecita ¡Vuertecita! Redondita, redondita ¡Eh! Para los padres de matrimonio Para el vocario Percas Centeno Señor Andonio Centeno Andonio Centeno Para atrás Y se irá y cintura ¡Uh! ¡Vuelvecito! 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 ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Arriba! Para su tío Julio Limachi ¡Vuelvecito! ¡Vuena y se posa Victoria América! ¡Vuelvecito! ¡Francisco Bagoa! ¡Señora Benita Limachi! ¡Y que bien santo los hijos! Queremos saludar a Benjamín André Limachi Saludos de parte de Andrea Begley Blanque Alía, José Armando Y toda la familia de Limachi Unidos en un solo corazón Disfrutando de su fiesta Queremos también saludar Hoy celebran cuatro años de matrimonio ¡Felicidades para Luis Alberto y Vanessa Mendoza! Ellos son esta parejita de enamorados Luchito Alberto y su esposa Unidos en un solo corazón ¡Vanessa Mendoza! ¡Arriba! ¡Y que diga el amor! ¡Que diga! ¡Ese gato! ¡Ese gato mañoso! ¡Gato techero! ¡Ahora! ¡Cuidado con ese gatito! Por la ciudad blanca, Arequipa La tierra del Bici La tierra del Rocoto relleno ¡Incortación de Limachi! ¡Y ahora! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Y arriba, cerro de pasco! ¡Así! ¡Zapaté, zapaté, 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 zapaté! ¡Más rápido, más rápido! ¡No se cansa, no se cansa! ¡Coganas, Coganas, Coganas! ¡Venga, el aplauso, las palmas! ¡Desde Lima para Juno y Arequipa y para Importación El Imachi! ¡Y por sus cuatro años de matrimonio! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!